Bienvenidos a la asignatura Precedentes Judiciales en Materia Civil. Es un curso obligatorio y de especialidad para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Es prerequisito de la asignatura Seminario de Derecho Civil y Procesal Civil. Se ubica en el décimo primer periodo de estudios y busca desarrollar la competencia específica Investigación en el Nivel Intermedio referido al acceso y uso de la información. La asignatura comprende el estudio de los procedentes judiciales más importantes que se desarrollan en el ámbito civil y procesal civil. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de acceder a información variada y relevante a través de estrategias de búsquedas eficaces que les permita brindar alternativas de solución a los casos planteados en materia civil y procesal civil. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.